Cuéntanos nuestra opinión acerca del técnico de... ¿Te gusta el juego de Cali? No, realmente no. Y realmente en eso debería ser recomendable a más duro, porque si no le están funcionando a ninguno de los que trajeron buenos, entonces deberíamos poner a jugar los de las inversiones. Y ahora el equipo, para que el equipo salga adelante, porque si no se va a hacer igual. Que no lo vea simplemente por la parte del interés, sino que realmente tenga corazón con el Cali, obviamente para poner en posición uniforme a sus jugadores. ¿Te gusta la salida? ¿Te gusta la salida? Cuéntate, Vladimir, que se está volviendo loco. Esa es la canción, claro, estamos en Rubio y Verde, comprando el restaurante, en Francia, la comida mediterránea, todos en carne, mariscos y licores, estamos en la carrera cuarta. Si dejo que me combine la mente, que me existen de los celos, juegos que yo no le creo, por eso no contesto. Si dejo que me combine la mente, que me existen de los celos, juegos que yo no le creo, no, por eso... Si dejo 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 de desespera, que salga de un poco el sol, ya siento lo que la silla era. Y ella, 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 con su tren, en la patria, con el volo de la escura, con el volo de la escura, con el volo de la escura. Y nos han dado la demostración de una de sus coreografías para los partidos de la América, les presentamos el asimismo apoyo mañana al equipo. Y ahora vamos a entrevistar para hacer fotos por Instagram, los requisitos para hacer fotos por Instagram, ¿qué día se entrena, en qué horario? ¿Qué tengo llamada? Hola, ¿qué? Caleño. Caleño, ¿no? Se están llamando muchos caleños, ¿no? Si tienen toda la cinturidad. ¿Usted qué opina del técnico? ¿Usted cree que hay que sacarlo? ¿Qué es problema de él o de sus jugadores? ¿Qué es problema de él o de sus jugadores? Jorge Rodavisky, los próximos ataúdicos con dos publicistas del Cali. Claro, para que eso no sea furia rona, sino rojo y verde. Sí, rojo y verde. Ya Rodavisky, Rodavisky, que es verde, también tiene su nexo en el deportivo Cali de comprometido, aquí está nuestra derecha. Así es. Es excelente fotógrafo profesional, Jorge Andrés Rodavisky. La mejor foto del Cali de América, ¿no? Así es. Estando en Facebook, la pueden encontrar por redes sociales, aparece, fotografía, Jorge Andrés Rodavisky, le da el clic ahí me gusta, y aparecen los álbumes del Cali y del Bento. Recordemos hoy entonces, Pasto, Cali, en la actividad. No, no, después de los cuarenta. Después de los cuarenta. A los cuantos años quiere... A los cuantos años quiere pasar, Karen, a los cuantos años. Bueno, realmente no es más que tenga una fecha exacta, pero pues cuando me cae siempre... ¿Usted tiene cuántos años, Karen? Diecinueve. O sea que... Más o menos unos veinticuatro, veinticinco, pero ya está. ¿Pero a los veinticuatro no? No, no. ¿O Shakira no? Ya realmente es mí, sí, está gratis. ¿Gina, a los cuantos años quiere embarazarse? A los treinta. ¿A los treinta? No tengo veinticuatro, o sea, a la... ¿Ya está? ¿Ya tendría que tener... No, hay una fecha exacta que no importa... No, 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 no. No, 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 no. pero ustedes caben la tata y cerramos por las provincias de América nos vemos el próximo salón si falta 11 AM que dan 12 clases de producción rojo y verdes a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!